Revolución cubana de su ginecio tiene, como ya lo dice Revolución, es cambio, es transformación, tiene muchas cosas buenas. Gracias a eso yo soy médico con 26 años por todas las posibilidades de salud, educación, muchas cosas buenas. Muchas cosas que tenemos que ir mejorando, pero tener muchas cosas buenas. Tenemos un pueblo culto, un pueblo formado, que por eso es más bien lo del tema mediático que se está generando. Pero la Revolución cubana, por los líderes que tenemos, por los pensamientos, por las doctrinas, por todas estas cosas, la Revolución cubana va a seguir adelante porque tenemos mucha gente clareciendo, mucha gente, incluida yo.